A Cata, ¿con qué se preparan? Le ponen un poquito de aceite de oliva, a mí no me gusta. ¿Cómo que no nos escuchaste todo lo que acabamos de decir? Que no entendí nada. Estamos igual. Estamos igual. Tremendo. Bueno. Bueno, muy bien. Se viene una nueva edición de Down 5K, es la octava edición. Para que nos cuenten cómo vienen los preparativos, recibimos a Gabriel Álvarez, Prosecretario de la Comisión Directiva de la Fundación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bárbaro. Bueno, esta historia que comenzó por allá por el 2016, que tuvo una interrupción por la pandemia, pero como decía Cuca, es su octava edición. ¿Cómo vienen todos los preparativos? Bien, muy bien. Estamos aquí, pueden ver, tal vez, muchas cajas en las que recibimos las camisetas, esta que estoy luciendo aquí, y estamos armando los kits para enviar al interior y los kits para entregar en los próximos días, jueves, viernes y sábado se van a entregar los kits. Acabas de decir algo fundamental, ¿no? Los que van para el interior del país. La gente se puede anotar desde todo el país, y eso es muy importante. Exactamente, sí. Tanto por Habitat como por Red Kit Tickets puede anotarse, y le enviamos a su localidad el kits para que puedan correr y acompañar desde su lugar. El kit se está compuesto por una remera, una linda remera como esta y un repelente. Bien. Sí, me decías, Coco. Gabriel, contanos un poco, para conocer más, el objetivo de esta carrera, de esta edición. Esta carrera tiene dos objetivos. Una es para ayudar a recaudar fondos para la asociación, que es la principal fuente de ingresos para la asociación, a través de la que se financian muchas líneas de acción que la asociación lleva adelante. Y también para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo. Entonces, nos ayuda a visibilizar la situación de las personas con síndrome de Down y a abrir puertas para poder seguir trabajando por la participación activa de todas las personas con síndrome de Down en todas las áreas de la vida social. Entonces, es un evento fundamental para nosotros, porque nos provee de fondos para poder impulsar las acciones y a la vez nos ayuda a visibilizar la situación de las personas con síndrome de Down. Esa fecha se designó, además, por un motivo especial, ¿no? El 21 de marzo. Exactamente. El síndrome de Down es una condición genética. En el par 21 de nuestra información genética, en lugar de tener dos cromosomas, las personas con síndrome de Down tienen tres. Entonces, el mes tres y el día 21. Tres en el par 21, exactamente. Gabriel, volviendo un poco a la parte informativa de esta carrera, la entrega de kits va a ser tanto jueves, viernes y sábado y va a haber diferentes puntos para que aquellos que se puedan inscribir los puedan retirar. Sí, exactamente. Uno de los puntos va a ser aquí en la asociación, aquí en Minas. Minas, Incaragua. Quiero decir el número, exactamente. 20, 46. Minas 20, 46. 20, 46, exactamente. También van a haber dos puestos, jueves, viernes y sábado, en el Montevideo Shopping y en el Nuevo Centro Shopping. Ok. Y además, en el Centro Médico de Carrasco, en el Centro Médico de Carrasco que está ubicado... Esteban y Elena, 65, 65. Exactamente, exactamente. Las entregas son hasta agotar stock. Así que están todos invitados a colaborar con la asociación, que son 450 pesos el kit. Sí. No, para cerrar, ir un poco al eslogan, ¿no? Cada uno a su ritmo. ¿Qué importancia tiene visibilizar esta carrera, que es un momento para unirse, para conversar, pero también para poner sobre la mesa eso, ¿no? Que cada uno a su ritmo puede hacer absolutamente todo lo que se proponga. Exactamente, sí. Corremos la carrera cada uno a nuestro ritmo. Algunos caminamos, otros trotamos, otros todos esforzándonos al máximo, otros acompañándonos, ¿no? A veces desde una reposera mirando la carrera con la camiseta puesta. Pero la cosa es esa, cada uno a su ritmo. Todos merecemos participar activamente en todos los aspectos de la vida social, respetando nuestros ritmos y posibilidades. Y eso es lo que buscamos para todos y para todas. Tal cual, parte de la inclusión. Gracias. Y a superar seguramente lo del año pasado, que fueron 4.487 inscripciones, así que bueno, hay que superarlo. Gabriel, te mandamos un abrazo grande y muy buena jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, este fin de semana también.